En vez de ver a colquí, corazón de tucumano, de Fertirina, Soyán, Zapachamama, Bollado, el sentimiento de esta tierra, el indio se fue callando. De tu azul el dios eterno, le hizo a la virgen el manco, la pureza de su alma, con las flores de los carcos. Y es caminete al cielo, caminete a su mano, al tucumano, tucumano, que privilegio habitarte, a flores que nos regalan, mi Dios, a otros se las negaste. No dejes que yo te niegue, Señor, echo carne en tu paisaje. Habitante de esta tierra, gente del cerro y del llano, nos perdamos en el alma, lo que nos ha sinodado. En color y perfil, Dios nuestro suelo ha regado. Y en tu deda, Fidelval, silencio de un tío callado, y a sal y caminaron, y monelos aliñados. Y en tu sabía ver tan fiel, la niña verán apretado. Ay, Tucumán, tucumán, que privilegio habitarte, Las flores que nos regala mi Dios, a otros se las negaste No dejes que yo te niegue Señor, dejo carne en tu paisaje